Te bajo y te vas corriendo, ¿vale? ¿A dónde vas, imbécil? Genial, me contagió la hepatitis ¡Me morí en tres movimientos! Verga, no veo nada con oportunidades Me quité oportunidades y me puse... Estoy bien mense Se la mataré, se la mataré ¡Oh, bye! ¡Oops! ¡Aaah! ¡Claude! Fatality ¿Por qué me mataste, Claude? 3 horas después Y yo estoy bien mense porque me puse chungo y ni lo estoy usando, ¿dó babes? ¡Rayos! ¡Oh, no! ¡Ahí viene Nemesio! Voy por a Claude Necesito uno de esos Esta chucha es que aquí la veo Ya se fue de ahí el... ¡Ustedes pueden! Ok, ya no me siguió Ya casi termino, ya estoy en 99% ¡Yo ya me voy! ¡Wow, lo mato! Ahí está, ¿dónde estás? Estoy en la puerta, porque... ...del otro lado Ten en la puerta No me sirven ¡Piu! 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 Confucio me llamaban ¡Uuu! ¡Piu! 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 Yo que me estaba siguiendo Y no abrió la puerta Y se escondió tras una piedra